Rolfi Donaldo Miranda, de 25 años de edad, originario del municipio de Comitancillo, quien se encontraba trabajando en la terraza de una vivienda, accidentalmente tocó líneas de alta tensión, por lo que sufrió una descarga de alto voltaje. Miranda fue trasladado en estado delicado al centro de salud del municipio de Comitancillo, es por ello que el personal de ese centro asistencial le brindaron los primeros auxilios para salvarle la vida. Rolfi Donaldo presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes partes del cuerpo, es por ello que fue trasladado a bordo de la ambulancia del puesto de salud hacia la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. Según información de las autoridades, ya es el segundo caso de personas electrocutadas en el municipio de Comitancillo, donde lamentablemente en el mes de febrero una persona perdió la vida. Reporta Josué Ardeano.